Bien, así es. A mí me gustó la parte que le cantaste a Marcela. Que decía, así me gusta que esté callada. Es más, ahora... Esa parte me encantó, ma, esa parte es la mejor de la pieza. No, y viene la mejor. Pero a ustedes también les gustó la parte esa. Así me gusta que esté callada. Deje hablar al artista, deje hablar al artista, gordito. Y ahora le voy a cantar una canción que se llama Te Extraño. Sí, de la sonora santanera. Es porque me voy para la casa y veo el programa, veo las fotos. Pero a usted le gusta hacerte el equipo de béisbol, ¿verdad? Bueno, nunca he enjonronado. Oiga, y el problema es que ella es una pincher que tira la bola a 140 millas por hora. Ah, pero yo sé quitarme el tiro. Usted no la va a tocar. Yo sé quitarme el tiro también, papá. ¿Usted qué que yo? Pobrecito, mi chiquito. Me agarran de aquí. Bueno, nos vamos porque él quiere. Ah, suave, 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 suave. ¿Ves? ¿Ves? Suave, man. Que suave es un marbelo. Dígale algo, dígale algo, dígale algo. Que suave es un marbelo. Dígale algo. Oye, aquí hay zaprisistas, porque esto me hace un funeral. Aquí hay zaprisistas. No, qué dicha, no hay zaprisistas. Liguistas. Aquí hay manudos. Sí, claro, yo. Mire, es que, ¿sabe qué está, gente? Yo no sé en qué están. Están como en otra vara, solo hablando entre ellos y todo. O sea, nosotros no existimos. Aquí hay manudos, sí o no. No hay manudos. Zaprisistas. Oye, aquí hay piste. Solo uno. Cartagos. Todos estos en el programa Don Francisco terminan en otro lado. Con el fantasma tomando en un bar. Es increíble. Dios guarde en el programa Don Francisco. ¿Aplaudan? ¿Estos no aplauden? ¿Ah? Con el fantasma tomando en un bar. Bueno. Ya estamos. Está listo. Él quiere cantar. Marzana y yo. Nos vamos.